Muchos de vosotros me habéis preguntado, Hiaku, ¿cómo haces para crear un personaje de PvP en Elden Ring? Hoy os voy a explicar la forma más rápida y que utilizo yo para crear cualquier build de PvP en cuestión de minutos. Lo primero que vamos a necesitar es desactivar el Windows Defender, ya que puede darnos problemas a la hora de utilizar el Cheat Engine, que es el programa que vamos a utilizar para subir de nivel y añadir todos los objetos que necesitemos en nuestra build. Sorcery, encantamientos, consumibles, cenizas de guerra, lágrimas, etc. Para esto vamos al buscador de Windows y escribimos Seguridad de Windows. Vamos a Protección Antivirus y Contra Amenazas. Clicamos en Administrar la configuración y desactivamos la protección en tiempo real. Recordad activarlo de nuevo una vez hayáis terminado de haceros la build. Siguiente paso, entramos en Nexus Mod y descargamos el archivo Anti-Cheat-Toggler-An-Offline-Launcher. Esto va a permitirnos iniciar Elden Ring sin el Anti-Cheat, algo necesario si queremos utilizar el Cheat Engine. Le damos a Download Manual y nos pedirá registrarnos. Es muy fácil, le damos a Register, introducimos nuestro email, clicamos en Soy Humano y le damos a Verificar. Nos mandarán un código a nuestro email que tenemos que introducir aquí, en mi caso 5553. Le damos a Verificar. Ahora os creáis la cuenta, elegid el nombre y contraseña que queráis. Importante, la contraseña tiene que tener una mayúscula y un carácter especial. Si no, no te la aceptará. Clicamos estas dos opciones y le damos a Crear Cuenta. Ahora vamos a Close, Home. Una vez estéis aquí hay que volver a clicar en el link que está en la descripción para instalar el Anti-Cheat-Toggler y ahora nos dejará descargarlo. Le damos a Manual y a Slow Download. Una vez termine la cuenta atrás, lo guardamos y abrimos. Ahora tenemos que copiar todos los archivos dentro de la carpeta donde tenemos el Den Ring. Yo ya los tengo, así que no lo voy a hacer otra vez. Importante, siempre que vayáis a hacer esto para usar el Cheat Engine, tenéis que abrir el juego desde el ejecutable Start Game en Offline Mode. No desde el Den Ring ni desde Steam. Eso ya lo haréis una vez tengáis hecha ya la build y queráis jugar en modo online. Ahora vamos a descargar el Cheat Engine. Le damos a Download, Cheat Engine y guardamos. Lo abrimos, dadle aquí a omitir todo ya que si no os descargará unas aplicaciones que no necesitamos. Para usar el Cheat Engine en el Den Ring necesitamos una tabla. Recordad, tenéis el link en la descripción. Estas tablas van actualizándose junto con el juego. Esta es para la versión 1.06. Guardad bien los links porque si sale una nueva actualización también tendréis que descargar la tabla nueva para esa versión. Le damos a Download de Cheat Table. Elegimos el primer archivo de los tres que hay. Vale, ahora abrimos el juego. Os recomiendo si tenéis solo un monitor abrir el juego en modo ventana para poder hacerlo cómodamente. Clicamos en el icono del monitor y seleccionamos el Den Ring. Ahora clicamos el icono de carpeta y cargamos la tabla que acabamos de descargar. Seguimos esta ruta para cambiar el nivel del personaje. Giro, atributes, aquí tenemos el nivel y los puntos en cada una de las estadísticas. Muy importante, cada vez que subamos o bajemos un punto también hay que hacerlo con el nivel. Si no se hace esto correctamente es posible que nos baneen. Así que mucho cuidado, si subimos 20 puntos, subimos también 20 niveles. Lo mismo si bajamos. Una forma más sencilla pero más lenta si no queremos hacerlo así es subir de nivel poniéndonos runas de esta manera. Aunque esto solo nos servirá para subir de nivel, no para bajarlo. Bien, ahora vamos a ver como ponernos las armas, los sets, magias, consumibles, etc. Sirve absolutamente para todo. Ahora clicamos en Item Give y seleccionamos Item. Por ejemplo, voy a ponerme la Redubia. Elegimos Redubia, aquí podéis elegir si la queréis en frío, en pesada. Aunque en este caso con la Redubia esto no está permitido ya que es un arma especial. Exactamente lo mismo con la Ceniza de Guerra. Lo que sí que podéis es elegir el nivel del arma. En este caso es más 10 ya que es un arma especial. Las armas especiales se pueden subir hasta más 10. Ceniza de Guerra nada y le damos a Spawn Item. Ahí la tenemos, nos acaba de aparecer en el juego. Vamos a probar a hacer ahora una Uchigatana en fría, nivel 25. Y le vamos a poner de Ceniza el Paso del Sabueso. Ya sabéis, tenéis que darle a Spawn Item para que os aparezca en el juego. Y pues aquí deberíamos tener nuestra Uchigatana fría, más 25 con Ceniza de Guerra, Paso del Sabueso. Ahora lo mismo con un Garrote más 25 en frío, Paso del Sabueso. Aquí lo tenemos equipado. Lo mismo si queremos ponernos un set, por ejemplo el de Monje de Llama Negra. Lo seleccionamos y le damos a Spawn Item. En la descripción del vídeo os he dejado enlaces con los nombres en inglés de todos los sets, magias, encantamientos, cenizas, lágrimas, etc. Lo mismo si queremos un consumible como puede ser la carne excelsa. Le damos a Exact el Flesh y seleccionamos Cantidad 99. Spawn Item y aquí lo tenemos. Pues eso es todo, sabiendo esto ya podéis crearos la build que queráis para PvP. Podéis seguirme en mi canal de Twitch donde hago directos todas las tardes. Y estamos pensando en dedicar un día de la semana a jugar PvP contra viewers y hacer invasiones. Si os ha gustado el vídeo agradecería mucho un like y que os suscribáis para no perderos ningún vídeo nuevo. Si tenéis alguna duda preguntádmelo en los comentarios o responderé lo antes que pueda. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.